Al-Qadhuli, Al-Afri o Hayi Imam, tres nombres para un individuo por cuya cabeza la inteligencia americana ofrecía más de 6 millones de euros. Y ha sido el propio Pentágono el que afirma haber puesto fin a la vida del considerado como número 2 de Daesh. Efectivamente, el ejército norteamericano ha matado esta semana a varios terroristas claves de Daesh, incluyendo, creemos, a Hayi Imam. Imam actuaba como ministro de finanzas y era el responsable de algunos asuntos externos y tramas terroristas. Imam, antiguo miembro de Al-Qaeda, se incorporó al autodenominado Estado Islámico en 2014, dos años después de escaparse de la cárcel. Nacido en Irak, estaba llamado a suceder a al-Baghdadi, al frente actualmente del califato. Se sospecha que el líder terrorista ha podido ser abatido en la ciudad siria de Raqqa, considerada la capital de los yihadistas. Pero este no ha sido el único éxito del Pentágono en los últimos días. Hace unas semanas, el equivalente al ministro de guerra de Daesh, Omar el Checheno, también fue abatido y en noviembre, la aviación norteamericana mató en Libia a Abu Nabil, otro destacado jefe terrorista. Pero Washington alerta, no hay que bajar la guardia, ya que todos estos líderes pueden ser rápidamente reemplazados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!